Seguimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el Laboratorio Calier está realizando una doble jornada de capacitación para médicos veterinarios. Por un lado, estuvimos compartiendo contenido sobre la jornada de lechería, después avanzamos con la jornada de reproducción, pero hoy estamos con Marcos Casey, que es director técnico del Laboratorio Calier. Bueno, Marcos, ¿cómo estás viendo el desarrollo de la jornada completa? Empecemos por una visión general, mucho veterinario de muchos lugares del país. ¿Qué devolución podés hacer? Sí, la verdad que, bueno, muy contentos con la convocatoria. Por el apoyo que nos brindan tanto los veterinarios. Bueno, nosotros tratamos de, año a año, llevar estas capacitaciones que a nosotros nos parecen muy importantes, porque, bueno, ser un referente en capacitación y acercar soluciones tecnológicas que pueda haber al alcance de los veterinarios. Y, bueno, por suerte, como vos dijiste, nos acompañaron de todos lados. Vinieron de muy lejos para dejar sus actividades de lado para acompañarlos y eso nos reconforta muchísimo. La verdad que la convocatoria fue muy buena y a nosotros nos pone muy contentos. Poder brindarles un poco de capacitación con referentes de los sectores, tanto de lechería como de reproducción. Bien, Marcos, y en la parte de lechería se hizo un lanzamiento lanzado en Linantel. Contame un poco de qué se trata. Sí, bueno, mirá, nosotros teníamos una línea muy completa, pero teníamos una patita floja en un sector que era los pomos de mastitis. Y, bueno, por eso hace años venimos desarrollando, junto con algún grupo de desarrollo a nivel local, de este pomo de mastitis, que es un antipastítico para mastitis aguda, a base de lincomicina, neomedicina y prendizalona, que, bueno, viene a completar la línea que nosotros teníamos, que teníamos una línea bastante amplia, pero nos faltaba ese producto. Realmente fue un desarrollo donde tratamos de dar una vuelta de rosca a lo que había en el mercado y buscar algunos nichos que faltaban, sobre todo, bueno, de ese nicho de producto, de ese producto en particular, para tratamiento de algún patógeno específico, que puede ser la mastitis agrán positiva, es más el tema de estas filicocos aureus. Bien, ¿y cómo se usa? ¿Qué características tiene? ¿Por qué el veterinario tendría que tomar la decisión de invertir en este producto? Sí, básicamente, decía, es un producto a base de lincomicina, neomedicina y prendizalona, que lo que suma es un desarrollo propio, que es un achuvante que nosotros lo bautizamos como breakkern, que lo que hace es sumar actividad antifúngica, o sea, contra mastitis producida por hongos y levaduras, y también tiene un componente dentro de ese achuvante que lo que permite es evitar la formación y la ruptura del biofilm, que es una forma que tienen las bacterias de generar algún tipo de resistencia, y bueno, el producto este fue, te contaba, la vuelta roja que le buscamos para tratar de controlar este tipo de biofilm, lograr romper la estructura de los mismos y permitir que los antibióticos ingresen y controlen bien al patógeno que está produciendo la mastitis. Y también se abrió mucho, Marcos, del tema del uso profesional de los antibióticos, ¿cómo entra esta nueva herramienta en ese uso, digamos, no tan preventivo, por así decirlo, para usarlo todo el tiempo? Sí, nosotros desde ayer, hace años, venimos pregonando el tema del uso racional de los antibióticos, y dentro de eso sabemos que, bueno, no otros días se descubren antibióticos, hay que hacer un buen uso de los mismos, hoy también el tema de la salud pública y la salud humana, están restringiendo los antibióticos que uno puede usar, por eso los que tenemos hay que usarlos en forma bien y segura. Entonces, básicamente, nosotros hace años que venimos pregonando el tema del uso racional, nosotros con esto, como decíamos, son antibióticos que hoy no están tan en la mira, por eso elegimos eso, y también como ponerle dentro de las formulaciones alguna alternativa que también ayude en el control de la mastitis desde otro punto de vista, y bueno, por eso el camino que decíamos hoy, creo que en las jornadas también se dejó ver que nosotros estamos en la búsqueda de productos de una línea verde, por así decirlo, donde se buscan alternativas terapéuticas, como puede ser el uso de inmunomoduladores, el uso de aceites esenciales, o algún tipo de sustancias que sustituyan los antibióticos, pero bueno, nosotros estamos en desarrollo de eso, y hoy, como decimos, hoy haciendo un uso racional, y a futuro pensando en alternativas terapéuticas. Bien, Marcos, clarísimo, era lo que veníamos a buscar de información, y nosotros vamos a seguir entrevistando a muchos de los profesionales que están pasando por estas jornadas, tanto de lechería como de reproducción bovina, que está llevando adelante Laboratorio Calier.